¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy Seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, para el mundo también por Facebook, en donde estamos. Nuestro canal YouTube, Miran Donde Estamos. Entraste, suscribís, tenés la campanita, ayudás a nuestra Fundación Libertas, que es el esfuerzo de varios amigos, todos emprendiendo una enorme epopeya, una épica del liberalismo, una épica del liberalismo en pos de nuestras libertades, de nuestros derechos, de una sociedad cohesiva, unida, que se sienta orgullosa, saludablemente orgullosa y se sienta honrada en cada uno de nuestros integrantes de formar parte de esa camiseta celeste o de esa bandera a rayas con un sol que tiene ojos, sonríe y nos mira, que es la República Oriental del Uruguay. Hoy no tenemos esa posibilidad. Hoy es una sociedad fracturada a través de una internacional comunista. Me dicen por acá algunos oyentes, Adolfo dice, qué programón hoy, espectacular. Impresionante lo que se fue desarrollando con Álvaro Alfonso, luego con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, un capo, ¿no? Doctor Rubén Flores de Arquevicius, un amigo ya de quien les habla, amigo de la casa, quien tanto colaboró y nos ayudó en aquella pandemia a los inicios de este programa para que podamos entender qué significaba esa ley de urgente consideración, su naturaleza, qué es una ley de urgente consideración y los capítulos que se integraron, capítulos, digamos, legislativos que se integraron a esa ley de urgente consideración con la brillantez que le caracteriza al doctor Rubén Flores de Arquevicius en cuanto a esa calidad docente y a esa sencillez y, si vos querés, esquema pedagógico para bajar a tierra temas que son de una profundidad jurídica importante. Acá tengo, hablando de este cambio cultural, este cambio cultural desde la revolución informática digital, una gigantesca revolución comparable al advenimiento de la televisión, quizá, pero mucho más trascendente ha sido el cambio de la revolución tecnológica a partir de la computadora, de los ordenadores, de los microchips, de todo eso que se va a desarrollar en ese fabuloso ámbito de creatividad, de emprendimiento en los Estados Unidos que fue Silicon Valley, el valle del silicio, Silicon Valley, donde se desarrolla a través de grandes genios de la informática como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Y como tantos otros genios se desarrolla increíblemente de modo acelerado la informática, la informática digital y hoy por hoy está integrada a nuestra vida, forma parte de nuestra vida prácticamente como el aire que respiramos. Hay un cambio cultural enorme, hay un cambio cultural aceleradísimo respecto a nuestros conceptos de vida en cuanto a nuestros hábitos y costumbres, esto fue augurado por los grandes, digamos, profetas contemporáneos o esos prospectivos entre los cuales yo ubico a dos fundamentalmente, Marshall McLuhan con su Galaxia Gutenberg y Alfin Toffler con varios de sus libros. Tengo acá una reflexión del gran Alfin Toffler que dice lo siguiente, ¿cuál es la función de toda filosofía? ¿Es la búsqueda de la fe en sí mismo para no caer en el fanatismo de las creencias ajenas? Apela Alfin Toffler a lo que planteaba Platón, la filosofía como la ciencia del conocimiento de sí mismo, o la filosofía como el conocimiento de la mente, de ahí la lógica que planteaba Aristóteles, la filosofía como el conocimiento primordial de la mente, del funcionamiento de nuestro pensamiento y del sí mismo, y a partir de esa filosofía científica, epistémica, tenés el resto de las disciplinas, decían los griegos. De ahí que es importante el estudio de la ciencia y de la filosofía científica. Hoy estamos en la era del conocimiento y de la revolución tecnológica, y paradójicamente estamos en la era de la manipulación informativa, porque este instrumento, que es lo digital, la computadora, el celular, la tablet, en definitiva la información desde lo informático, desde digamos la vía informática digital que globaliza, precipita información, caudal informativo, paquetes informativos al instante prácticamente, a la velocidad de la luz, a la velocidad de los electrones. Bueno, eso que la humanidad nunca tuvo, hoy permite elaborar sesgos informativos, manipular el pensamiento, manipular sectores de la población que van quedando cautivos de determinados usos y costumbres y preferencias inducidas. Eso te explican estos grandes pensadores entre tantas cosas. Y en ese mundo, en esa revolución, ocurre una pugna inveterada entre un pensamiento transpersonalista, colectivista, que pretende que el Estado sea el omnipotente agente de control y de planificación de tu vida, esa internacional socialista comunista, y por otro lado, camuflándose en un montón de vertientes, economicistas, corrientes de pensamiento ambientalistas, de pensamientos de género, de derechos y penalidades del género, doctrina como LGBT. Todo eso es un caudal de lo que llamaría Tom Wolfe y otro de los grandes del pensamiento contemporáneo, el marxismo rococó, el marxismo rebuscado, que no te va a decir que es marxismo, que no te va a decir que está pugnando por la lucha de clases, que no te va a decir abiertamente el gobierno o la dictadura del proletariado, que no te va a decir que te va a instalar un Estado corporativo, de clase y de interés corporativo, es decir, el interés de un partido o de una organización ideológica, porque simulan jugar o formar parte del natural ámbito democrático de la libre discusión de las ideas en el juego institucional de las elecciones al cabo de tantos años para la alternancia en el poder, el régimen de las libertades de partidos, de asociaciones y la alternancia en el poder. Ese juego tan peligroso que acepta esa otra parte de nuestra civilización occidental, muy desorientada como el tango, está muy desorientada y no sabe a ciencia cierta qué responde, porque no tiene la cohesión ideológica militante con el convencimiento de un propósito único, totalista o totalitario, como si tiene la internacional comunista disfrazada de mil maneras. Hoy, bajo la bandera estratégica del marxismo cultural o el progresismo woke. Del otro lado, una internacional liberal que va despertando y que en este mundo tan complejo, con tantos cambios culturales, emerge un fenómeno que es típica encarnación y manifestación de estos cambios culturales en la política, en la comunicación, en los contenidos y se llama Javier Milei. Pero no solo Javier Milei, se llama Javier Milei el outsider, el universitario, el que instala la épica del liberalismo, el que instala la mística del liberalismo, el que instala la pasión y el fervor y el orgullo o el honor de sentirse liberal en cantidades jóvenes que abrumadoramente votaron por él, sin que necesite aparatos políticos o tradiciones políticas en las provincias incluso de fuerte cuño peronista, de tradición peronista. Es un fenómeno realmente increíble. El outsider académico que instaló la economía, una ciencia compleja, una ciencia desde la teoría científica del liberalismo capitalista con la escuela de Karl Menzger, es decir, toda la escuela de Viena, planteando científicamente la teoría económica y bajando la tierra en una prédica prácticamente de un pastor que está evangelizando respecto a un sistema de libertades y a un sistema que debe instalarse desde un estado que funcione institucionalmente como una república, de acuerdo a lo que prescribe la constitución que escribió una vez el genial liberal, abogado, teórico, doctrino, filósofo, poeta, que fue Juan Bautista Alberdi. Ese outsider que hacía dos años atrás era impensable que fuera el presidente de Argentina, no sólo es outsider, sino que es outsider todo su movimiento, su propio partido, la libertad avanza, con un conjunto de personalidades, con un equipo de personas comprometidos con esta épica de rescatar a Argentina y sacarla hacia un modelo de desarrollo de este agujero negro, de este atolladero de gobiernos delincuentes, saqueadores, que fundieron, saquearon a la Argentina y empobrecieron a un estado maravillosamente rico en recursos y en capital humano. Al extremo de que va a crear un ministerio que se llame de capital humano. Impresionante lo que se manifiesta con el fenómeno Milley, con la libertad avanza, creo no equivocarme al decir que es el único ejemplo en la historia del poder político que emerge de esta manera disruptiva cien por ciento. Cien por ciento disruptiva por donde lo mires. Porque vota abrumadoramente bien superando a un candidato del fracaso como masa en provincias que eran históricamente peronistas, también en provincias de Juntos por el Cambio, que aparece en la escena como un outsider, una persona que no estaba integrada al sistema político, que habla directamente contra la casta política, que dice que son parte del problema y que eso hay que sacarlo, que habla además abiertamente del liberalismo republicano contra el marxismo cultural, que es el que empobrece los pueblos, que habla directamente de sacar de la oficialidad del Estado argentino como política de Estado a las políticas LGBT y al Ministerio de la Mujer y del Género, habla sacar eso porque es un presupuesto frívolo, inútil, que empobrece más, que habla de hacer un tránsito por distintas generaciones de cambios del Estado a través de políticas de gobierno que transformen al Estado desde su plan de políticas de Estado como un estadista, emerge como un transformador de lo que hay que estructuralmente transformar por políticas de generación, primera, segunda, tercera, y en ese tránsito va a cuidar a los más pobres, a los que necesitan de los planes, porque va a permitir la formación de capitales, integración de capitales, que empiece a crecer el mercado productivo de bienes, empiece a fluir el ingreso de dólares cuando el dólar pasa a ser un patrón único y liberado, no un cepo cambiario, y que tenga curso legal, es sencillo como eso. Eso es el misterio que instalaron los rebuscados mandamases del discurso del mareo. Hay la dolarización, simplemente que tenga como en Uruguay curso legal, que sea legal, que un argentino tenga la libertad de poseer dólares, de ser dueño de dólares, de invertir en dólares, de pedir préstamo en dólares, de solicitar dólares, de cambiarlos, de cambiarlos por otro dinero, el cambio libre de divisas. De eso está hablando, y de eso hicieron un misterio estos brujos de la economía y de las finanzas, que es un partido muy enquistado, el kirchnerismo, camporismo, en el modelo socialismo del siglo XXI que planteó Hugo Chávez. Pero como en Argentina eso no se habla, eso son todas expresiones embosadas, donde parece que es tabú y parece que pierden calle periodístico o tecnicismo periodístico, hablan desde un ombliguismo que no termina de explicar todo lo que pasa en esa Argentina, que nos está explicando todo lo que pasa en este mundo contemporáneo a través de una pugna por modelos que organizan a nuestra sociedad, a nuestra vida. ¿Qué querés vos? ¿Querés el modelo de un Estado republicano de derecho que proteja tus libertades, que proteja tu propiedad privada, que te ampare en todo ello, que sea un Estado amigo, que colabore y que tenga claro que tenés que liberarte y tenés que emprender, como dice nuestra Constitución en el artículo 32 y 36? ¿O querés un Estado planificador, omnipotente, que esté arriba de todo, tutor, intuitivo, paternalista y que a su vez sea tan hipócrita que pervierta con su legalismo, con leyes de orden público a la Constitución, que la desconozca, que nos rompa garantías como pasa en el Uruguay y que todos mutis por el foro y nadie diga nada haciéndose los Sota, los Giles o el Chancho Rengo. Vamos a dar clarito, como diría el queridísimo amigo Sonsol, el que ya no está, pero de alguna manera está, como están tantos, como Angelito Tata que está acá, con su espíritu liberal, presente, inspirando y tantos otros que están inspirando un Uruguay venturoso y un proyecto de vida venturoso que se irradie en el continente ante esta suciedad, esta intoxicación mugrienta de una chatarrería semántica sin asidero científico en la realidad, que es el marxismo. Una teoría acabada, anacrónica, trasnochada, con un proyecto que es realmente nefasto, que es criminal, que es el del socialismo del siglo XXI desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. No te olvides que eso empieza cuando se toma a la jurisdicción de un país, es decir, al poder judicial, y se convierte la justicia en una estructura fiscal, fiscalista. Uruguay, país modelo, sí, como diría esa periodista argentina, pero no en el sentido que ella lo dice. Sí, Uruguay es un país modelo que va muy bien rumbeadito, muy bien moldeadito para hacer un socialismo moderno, un ejemplo de que quizá el socialismo sea aplicable. Mentira, mentira. Estamos sometidos a la penuria, a la miseria, al empobrecimiento de un país que no crece y que tiene inclusive proyección de decrecer en su población, porque este modelo no inspira invertir, quedarse, prosperar, porque el Estado te saquea con una carga impositiva impresionante, con regulaciones administrativas impresionantes, y a su vez con presupuestos frívolos, inútiles, como el millonario presupuesto de la ideología LGBT, que todos los candidatos que van a salir de estos rancios partidos, también fundacionales históricos, además de todos los delincuentes del Frente Amplio, van a salir a pregonar la ideología LGBT y profundizar los derechos de género, y te van a hablar de una sociedad cada vez más integrada en la diversidad, todo desde esa agenda globalista neomarcista. Uruguay no tiene chance, porque no tenemos ese fenómeno, mi ley, que es el fenómeno de la época de esa pugna de dos modelos reales, donde el debate se plantea en serio, profundamente, como se planteó en Argentina. Que realmente valga la pena que te tiren misiles de todos lados, que te ensucien la campaña, que manipulen la opinión pública, porque plantea radicalmente transformar el Estado. Porque el problema de nuestro país es exactamente el mismo que tiene Argentina. Es estructural, es un tema estructural de concepción del Estado que ha sido legislado por lo menos en 16 leyes que son inconstitucionales, de las cuales entre 5 a 7 leyes son de vital incidencia en la vida, en el funcionamiento del Estado uruguayo. Llámese Código del Proceso Penal con un sistema fiscalista acusatorio de la justicia penal sin garantía alguna. Llámese dentro de ese contexto una Fiscalía de lesa humanidad, de la cual dio cuenta hoy en algunos pasajes Álvaro Alfonso, y es realmente un terror, es sin garantía alguna, con los pareceres unipersonales, digamos plenipotenciarios de un fiscal. Los fiscales son todo, son magistrados, eh, son policías, son abogados, son investigadores, todo está concentrado en los fiscales. La ley que creó la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, no, inconstitucional, sección 12 de la Constitución de la República, a partir del artículo 185 al 201, inconstitucional, actos administrativos inconstitucionales, un montón, la suspensión de fueros a penadez, inconstitucional, y el gobierno cae con esa debilidad, gobernando con la herramienta del enemigo, la que pretende que sea propia, jugando el juego de ser un modelo nuevo o alternativo de izquierda, perdiendo un contingente importante de nacionales, de orientales, de gente de bien, Pañi, de gente de bien, que se siente muy, muy desilusionada con este gobierno. Las consultoras dan que pierde por goleada. Si hoy fueran las elecciones, la coalición de gobierno pierde. La coalición de gobierno para tener chance de gobernar y tener gobernabilidad, si acaso ocurriera el milagro de que surgiera una propuesta realmente de construcción del Estado, de restablecer estructural y funcionalmente nuestro Estado, según nos manda la Constitución, si realmente se diera ese milagro, si renaciera un espíritu, ponerle al estilo a los Jorge Valle, cosa que no veo, tendría que ganar en primera vuelta por lo menos por 5 o 6 puntos, para tener las mayorías parlamentarias, porque si no los comunistas del Frente Amplio, PICENETEFA, no te van a dejar gobernar, te van a chantajear con negociaciones permanentes si no se va a bloquear en la actividad legislativa. Por lo tanto, ya no es ganar si en la primera vuelta están muy parejas ambas fuerzas, cosa que aún es peor, porque las consultoras todas le dan 35 o 37% de intención de voto a la coalición y 42 a 45 al Frente Amplio. Pero ponele que sea al revés, no te da para nada, tenés que sacarle más, tenés que sacarle 5 o 6 puntos, como pasó en esta vez. Y en la segunda vuelta se juega todo o nada en una segunda vuelta que es muy distinta a la primera. Pero si en la primera vuelta la coalición de gobierno no tiene un margen de 5 o 6 puntos de ventaja, no tiene prácticamente rentabilidad en la segunda vuelta. Y para ganar ese gobierno tiene que volver a ganarlo con las mayorías parlamentarias que tuvo esta vez y que no usó, que no utilizó, que desaprovechó, que dilapidó, que prodigó, que desperdició. ¿Querés más, calificativo? En estos ya prácticamente cuatro años, rumbo a un último año que es inútil porque es el año electoral, donde toda la atención, toda la energía política está en esa pugna electoralista. Impresionante, ¿verdad? Es decir, Uruguay no ha tenido transformaciones profundas que nos saquen de este rumbo del socialismo del siglo XXI y eso está creando todo el campo de orégano para que estos delincuentes del PICENETEFA con cuatro argumentos de un collar sucio de perlas falsas, instalen el debate mugriento de un cantegril. ¿Cuáles son? Aztesiano, Penedés, Marcet, el agua salada y dos o tres cositas más. El título que no tenía Adrián Peña y alguna cosita más, el ministro que se tuvo que sacar. Y con eso solo van a instalar la hegemonía o la centralidad de un discurso de los supuestos paladines de la transparencia y de la ética republicana. Cuando son ellos todo lo contrario, son los enemigos, son los delincuentes criminales que destrozaron nuestra república, que destrozaron nuestro Estado de Derecho. Vamos a hacer, repito, un ciclo muy especial de todo esto. La matriz de 15 años de corrupción, corrupción legislativa, administrativa, financiera, manipulando la opinión pública con una brutal impunidad creada desde ese sustento, eso que le da sustentabilidad, esa piedra angular que es la justicia fiscalista que ellos crearon y estos pavos ayudaron a legislar. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Por CX30 Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. www.libertas.uy En dónde estamos. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m., guión y conducción, Rubén Mullano.